1 de septiembre de 1939. Tras una falsa acusación de que los polacos atacaron una emisora de radio alemana, los nazis lanzan una campaña de represalia contra Polonia que desencadena la Segunda Guerra Mundial. Tras derrotar al ejército polaco, los alemanes reprimen sin piedad a su pueblo, a los que consideran racialmente inferiores, y en las semanas siguientes al ataque, las SS, la policía y las unidades militares germanas fusilan a miles de civiles polacos, entre ellos, muchos miembros de la nobleza, el clero e intelectuales. Aproximadamente 1,8 millones de judíos que quedan en la zona ocupada por Alemania son encarcelados en guetos, y tras la invasión a la Unión Soviética en junio de 1941, más de 3 millones de judíos polacos son deportados a campos de concentración nazis. Entre ellos se encuentra Yehuda Lerner. Yehuda Lerner, uno de los cuatro hijos de una familia judía, nació el 22 de julio de 1926 en Varsovia, Polonia. Su padre era panadero y tenía su propia tienda, donde también trabajaba su madre. El padre de Yehuda era lo suficientemente religioso como para llevar barba hasta 1938, cuando, como recordaría más tarde, el antisemitismo llegó a ser tal que los polacos buscaban a los judíos que llevaban barba para arrastrarlos y arrancársela. Yehuda Lerner era un estudiante de 13 años, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia. Varsovia sufrió duros ataques aéreos y bombardeos de artillería, y las tropas alemanas entraron en la capital el 29 de septiembre, poco después de su rendición. La campaña en Polonia terminó el 6 de octubre del mismo año con la división y anexión de todo el país por parte de Alemania y la Unión Soviética. El 23 de noviembre de ese año, las autoridades civiles alemanas de ocupación exigieron a los judíos de Varsovia que se identificaran llevando brazaletes blancos con una estrella de David azul. Las autoridades bávaras cerraron las escuelas judías, confiscaron sus propiedades, reclutaron a hombres judíos para realizar trabajos forzados y disolvieron las organizaciones de estos de antes de la guerra. El 12 de octubre de 1940, las autoridades alemanas decretaron la creación de un gueto en Varsovia. El mandato exigía que todos los residentes judíos de Varsovia se trasladaran a una zona designada que las autoridades alemanas sellaron del resto de la ciudad en noviembre de 1940. Entre los judíos encarcelados en el gueto se encontraban Yehuda Lerner y su familia. En diciembre de ese mismo año, los alemanes pidieron la pena de muerte para los judíos que hubieran abandonado el gueto sin permiso. El mismo castigo esperaba cualquier persona que a sabiendas diera cobijo a esos ciudadanos hebreos. El gueto, que se convirtió en el mayor de todos los guetos judíos de la Europa ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, estaba rodeado por un muro de más de tres metros de altura, cubierto de alambre de espino y estrechamente vigilado para impedir la circulación entre el gueto y el resto de Varsovia. La población en el interior, aumentada por los judíos obligados a trasladarse desde las ciudades cercanas, se estimaba en más de 400.000 personas. Las autoridades alemanas obligaron a los residentes del gueto a vivir en un área de 3,4 kilómetros cuadrados, con una media de 7,2 personas por habitación. Mantener una higiene adecuada era tarea casi imposible ya que muchos hogares carecían de agua corriente. El hacinamiento extremo, las raciones mínimas y las condiciones insalubres provocaron enfermedades, hambre y la muerte de miles de personas cada mes. En 1941, la ración media diaria de comida para los judíos de Varsovia se limitaba a 184 calorías, frente a las 2.613 calorías de los alemanes. Una orden oficial germana establecía que el aprovisionamiento básico para el distrito residencial judío debía ser inferior al mínimo necesario para preservar la vida, sin importar las consecuencias. El hambre en el gueto era tan grande que había moribundos tirados por las calles y se veía habitualmente a niños pequeños mendigando. Entre 1940 y mediados de 1942, 83.000 judíos murieron de hambre y enfermedades. Cuando fallecía un habitante del gueto de Varsovia, sus familiares depositaban el cadáver en la calle y era recogido por la mañana por un carro funerario que hacía la ronda todos los días. Del 22 de julio al 12 de septiembre de 1942, unidades de las SS y de la policía alemanas, asistidas por auxiliares, llevaron a cabo deportaciones masivas desde el gueto de Varsovia al centro de exterminio de Treblinka, a cerca de 84 kilómetros de Varsovia. Yehuda y su familia fueron detenidos el primer día de la deportación masiva, el 22 de julio de 1942. Mientras que él fue deportado a Smolensk a trabajar en un aeropuerto militar, su familia fue deportada al campo de exterminio de Treblinka. Yehuda nunca volvió a verlos. Después de dos meses de ver a gente morir de hambre o fusilada por los alemanes, como una especie de deporte, decidió que tenía que escapar. Huyó con un amigo, escabulléndose de la alambrada de espino y corriendo por los campos y bosques adyacentes durante dos días para no encontrarse con nadie. Solo entonces cambió su suerte y lo volvieron a capturar. Tras esto, lo llevaron a otro campo de trabajo. Gracias a la asombrosa habilidad de Yehuda para escapar, huyó de ocho campos en seis meses. Más tarde, recordaba, simplemente tuve mucha suerte de sobrevivir a todas estas capturas, siendo llevado a un campo nuevo cada vez y sin que me disparara nunca. Como él decía, simplemente no tenía nada que perder y no quería morir de hambre. Yehuda fue golpeado a menudo y estuvo postrado en cama durante largos periodos, pero se las arreglaba para presentarse a los pases de lista y así escapar de la ejecución a la que eran sometidos los enfermos. Uno de los campos en los que Yehuda estuvo prisionero fue el gueto de Minsk. Era demasiado frágil para trabajar, por lo que sus camaradas judíos lo llevaron a una zona de prisioneros de guerra rusos cercano. Todos estos reclusos soviéticos eran judíos. Ahí Yehuda contrajo tifus y estuvo postrado en cama varias semanas. Una vez curado, lo llevaron de vuelta a Minsk. Una noche de septiembre de 1943, todos los del campo fueron llevados en tren a Lublin, a lo que sería el campo de concentración de Maidanek. Sin embargo, después de esperar un día a las puertas del centro, les dijeron que no había sitio y que los llevarían a Sobibor. Cuando un ferroviario polaco les dijo que iban a ser incinerados allí, nadie le creyó. Los ocupantes del vagón de Lerner incluso habían abierto un agujero en el fondo del vagón para utilizarlo como retrete. Podrían haber escapado a través de él, pero nadie lo hizo porque no podían creer que fueran a matarlos a todos. Cuando llegaron al campo llamado Sobibor, ya era demasiado tarde. Los oficiales alemanes de las SS y de la policía llevaron a cabo deportaciones a Sobibor entre mayo de 1942, cuando comenzaron las operaciones regulares de gaseamiento, y el otoño de 1943. La mayoría de los judíos llevados a Sobibor fueron gaseados inmediatamente con monóxido de carbono, que había sido dirigido a las cámaras de gas utilizando un motor. Unas 250.000 víctimas fueron asesinadas en este centro de exterminio. Aproximadamente 50 miembros del personal alemán y austríaco trabajaban aquí. Por lo general, todos eran de clase media-baja. Los alemanes construyeron Sobibor en forma de rectángulo, de 400 por 600 metros, una doble cerca de alambre de púas, tejida con ramas de árboles, rodeaba el perímetro del campo. Este diseño pretendía ocultar a la vista lo que había dentro. Los oficiales de las SS vivían en casitas con nombres pintorescos, que ayudaban a ocultar la finalidad del campo a los recién llegados, que llegaban por la rampa adyacente. Cuando los transportes de 40 a 60 vagones llegaban a la estación de ferrocarril de Sobibor, solo 20 a la vez eran llevados al campo, mientras que el resto de las víctimas permanecían encerradas en los vagones. Estas víctimas eran conducidas a la llamada zona de llegada donde un hombre de las SS les daba la bienvenida diciendo que habían llegado a un campo de tránsito de camino a los campos de trabajo. También se les decía que antes de emprender la siguiente parte de su viaje debían lucharse, desinfectarse la ropa y comer. Se obligaba a entrar en las cámaras a entre unos 450 y 550 judíos cada vez. Las cámaras de gas se sellaban una vez que el número máximo de víctimas estaba dentro. Entonces se introducía gas venenoso. En 20 o 30 minutos, todos los que estaban dentro habían muerto. Cuando el transporte de Yehuda llegó a Sobibor en septiembre de 1943, todos fueron sacados del tren. Los alemanes buscaban a 60 personas fuertes y entendiendo que se necesitaría comida para realizar dichos trabajos forzados, Lerner se ofreció voluntario. Le dieron buena ropa y mantas, obviamente del convoy anterior, y le permitieron comer todo lo que quisiera. Realitarían trabajos duros excavando almacenes subterráneos de municiones. Hablando con otros prisioneros, se enteró de que no había escapatoria de Sobibor. Durante el año y medio que el campo estuvo operativo, los prisioneros hicieron varios intentos de escapar. En una de estas ocasiones, cuando 72 judíos holandeses estaban organizando una fuga y fueron traicionados por el capo, fueron ejecutados por orden de Johan Niemann, comandante adjunto del campo. En otra ocasión, un grupo de 50 conspiradores fue quemado vivo. Ya en el verano de 1943, poco antes de que el transporte de Yehuda llegara a Sobibor, empezaron a circular rumores de que el campo pronto dejaría de funcionar y, por ende, los prisioneros comprendieron que eso significaba una muerte segura para todos ellos. Los prisioneros de Sobibor lo sabían, ya que los prisioneros de Belsec, que hacían el mismo trabajo que ellos, habían cosido mensajes en sus ropas antes de ser asesinados por los guardias que los habían fusilado el mismo día de su llegada al campo. Al día siguiente, los prisioneros de Sobibor encontraron toda su ropa llena de sangre. Hein Engel, un prisionero judío polaco, encontró una nota en un bolsillo que decía, Trabajamos en Belsec durante un año y no sabíamos a dónde nos enviarían después. Dijeron que sería Alemania. Ahora estamos en Sobibor y sabemos lo que nos espera. Sepan que a ustedes también los matarán. Vengennos. Y así lo hicieron. En septiembre de 1943, junto a Yehuda Lerner, 20 prisioneros de guerra judíos del Ejército Rojo, soldados que tenían los conocimientos necesarios para lograr una fuga, llegaron a Sobibor en un transporte procedente del gueto de Minsk y fueron seleccionados para trabajar. Uno de ellos, Alexander Pechersky, se convertiría en el líder de la revuelta que comenzó a última hora de la tarde del 14 de octubre de 1943. Para tener éxito, todo debía mantenerse en secreto. Yehuda Lerner, sabiendo que todos morirían como corderos si no actuaban con celeridad, consideró un honor ser elegido para matar a un alemán. Todo se basó en la extrema puntualidad que caracteriza a los alemanes. Así es como pudieron planear esta revuelta. Los objetivos fueron cuidadosamente seleccionados y la primera persona asesinada por los prisioneros fue el subcomandante de Sobibor, Johann Niemann, que era el oficial de las SS de más alto rango que estaba de servicio ese día. Otro hombre ejecutado fue Siegfried Gretzos, comandante de los guardias de Tremniki. Yehuda Lerner y otro recluso del campo, Arkady Weiss Papier, antiguo sargento del ejército rojo, habían recibido instrucciones del jefe militar del comité clandestino, Alexander Pechersky, de eliminar a Gretzos. El 14 de octubre de 1943, los conspiradores atrajeron a Gretzos al taller del sastre. Cuando entró en este lugar, se detuvo en la puerta y se probó un abrigo que le habían hecho los sastres. Arkady Weiss Papier salió de detrás de la cortina, pasó junto a Gretzos hasta la puerta, se dio la vuelta y le golpeó en la cabeza con el filo de un hacha. Este lanzó un grito, pero como el golpe no fue lo suficientemente fuerte, no cayó al suelo inmediatamente. Entonces, Lerner se abalanzó sobre él y le clavó el hacha en el cráneo, partiéndolo en dos. El comandante de los guardias estaba muerto antes de caer al suelo. Weiss Papier sacó entonces la pistola de su funda y se embolsó sus papeles. Los sastres arrastraron el cadáver lejos de la puerta y lo cubrieron con ropa. En ese momento, entró en el taller el guardia ucraniano Ray Klad. Tropezó con el montón de ropa bajo el que yacía Gretzos, se agachó y preguntó consternado a qué se debía aquello. Los sastres entraron en pánico, pero Lerner y Weiss Papier mantuvieron la calma y mataron al guardia también con sus hachas. Lerner cogió entonces su pistola e informaron al jefe militar Alexander Pechersky de que habían cumplido su misión. Una hora después del inicio del levantamiento, un total de 11 oficiales de las SS fueron asesinados por los rebeldes. Se desató entonces el caos. Los prisioneros tuvieron que escapar trepando por una alambrada de espino o corriendo por la puerta principal a través de un campo minado bajo el fuego de ametralladoras. Algunos pisaron las minas con resultados fatales, otros directamente se rindieron y no corrieron. Finalmente unos 300 prisioneros lograron escapar, pero la mayoría fueron perseguidos y asesinados. Los reclusos, que no se unieron a la fuga, también fueron asesinados, pero unos 50 de los fugados sobrevivieron a la guerra. Entre ellos estaban Arkady Weiss Papier y Yehuda Lerner, que consiguió llegar a los bosques. Cuando todo pasó, la emoción le pudo y se cayó desmayado tal y como admitió posteriormente. Tras esto, Yehuda pronto se unió a los partisanos que le pusieron el apodo de Atleta por su destacable fuerza física. Desde enero de 1945 hasta el verano del mismo año fue subcomandante de la policía en la Radon Polaka. Tras la guerra, Yehuda huyó a Alemania Occidental, se instaló en Bayreuth y se casó con Mania Helfman, madre de sus hijas Mina y Yehudit. En 1949 la familia se trasladó a Israel y desde 1951 Yehuda trabajó para la policía en Haifa. Después fue instructor de deportes en la escuela de policía, jefe de la policía de la ciudad de Ramallah y al jubilarse se dedicó a su familia y a dar conferencias a los estudiantes sobre el holocausto. En estas ponencias nunca dejó pasar por alto aquella hora en particular en Sobibor, cuando tuvo lugar el levantamiento durante el cual un puñado de judíos consiguió paralizar la maquinaria de guerra nazi y desequilibrarla. Yehuda tenía 80 años cuando murió el 14 de julio de 2007. Se derramaron muchas lágrimas por Yehuda Lerner. ¡Gracias!